Algunos pacientes y sus familiares reportan que han enfrentado problemas para conseguir algunos medicamentos en farmacias del sector público y privado, entre los cuales destacan compuestos con metotrexona y algunos otros. Aquí el comentario de Miguel Gaspar López. A los que ellos están utilizando, sí están escasos. Nomás los nombres no se los puedo decir porque a veces son medio complicados. Al igual que don Miguel, la médico retirada Raquel Martínez Fierros asegura que se ha visto en la necesidad de recorrer por varios establecimientos para tratar de encontrar algunos medicamentos recetados y cuando los localiza sus precios están desorbitantes. Sí me ha tocado. ¿Qué tipo de medicamentos el que ha buscado y no ha encontrado? La risperidona tuve problemas. He necesitado de 100 miligramos y he encontrado de 50 y el doble o triple de cara. Si es que la risperidona, que es controlado, es de hiperactividad, pero lo necesitamos. Y también la clindamicina de 600 miligramos es antibiótico y he tenido problemas para conseguir. Es de señalar que de acuerdo con reportes emitidos por farmacias privadas del país, se comienza a padecer el desabasto de medicamentos hasta 15% debido a que los laboratorios no cuentan con materias primas suficientes para generarlos, ya que por la pandemia se interrumpieron los procesos de manufactura y distribución. Llama la atención el caso de Farmacias del Ahorro, que como un hecho inédito, publicó un desplegado en varios diarios para informar a sus clientes una lista de 54 medicamentos agotados en sus unidades. Fabián Sánchez, Jalisco TV Noticias.